Pastel de pan de molde al horno con bacon y dátiles Hola, una vez más te doy la bienvenida a mi canal y si no me conoces mi nombre es Belén y estoy en mi salsa Hoy os traigo una receta muy fácil de preparar y el resultado es estupendo Se trata de un pastel hecho con rebanadas de pan de molde que va al horno y después un pelín gratinado Para el relleno vamos a utilizar ingredientes sencillos y que todos solemos tener en casa Como por ejemplo unas lonchas de jamón york o de pavo, unas lonchas de queso o bacon Aunque yo aparte le voy a añadir un ingrediente extra que en mi opinión le da un toque muy especial Ahora después lo vas a ver y ya verás luego al fundirse el queso lo tierno y jugoso que queda por dentro Y con la mezcla de sabores está riquísimo En fin, que es una forma diferente de comerse un buen sándwich Y en más de una ocasión te va a solucionar una comida rápida o una cena informal Sobre todo si tienes niños, les encanta Pero bueno, lo mejor es ver cómo se hace Comenzamos Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Puedes tomar nota poniendo el vídeo en pausa De todas formas también te los dejo escritos en la caja de información que se encuentra debajo de este vídeo Lo primero que haremos es dorar el bacon en una sartén Yo no le pongo aceite puesto que el bacon ya suelta grasa suficiente Cuando comience a dorarse le añadimos los dátiles muy picaditos Este es el ingrediente que te comentaba al principio Que le va a dar un toque muy especial con la mezcla de dulce y salado Cuando esté dorado retiramos del fuego y reservamos Ahora en un bol ponemos dos huevos y les añadimos sal y pimienta al gusto Batimos ligeramente y le añadimos la nata líquida o crema para batir También le puedes poner leche evaporada o incluso leche entera Yo le estoy poniendo leche evaporada Terminamos de batir para mezclar todo muy bien Yo voy a hacer un pastel para dos o tres personas Por eso voy a utilizar esta fuente pequeña Pero si tú lo quieres hacer más grande puedes utilizar una alargada tipo plum cake O también queda muy bien en una cuadrada de 20 x 20 Antes de comenzar a colocar las rebanadas de pan Vamos a engrasar la base y las paredes del molde con un poco de aceite Yo voy a utilizar este pan de molde ecológico que venía en la caja de Gustavox del mes de mayo Antes de colocar las rebanadas en el molde las vamos a ir empapando una a una en la mezcla anterior de huevos y nata Una vez bien empapada la colocamos en la base del molde y hacemos lo mismo con la otra rebanada La base del molde tiene que quedar muy bien cubierta por las rebanadas del pan Por lo tanto para cubrir los huecos que quedan libres Cogeremos otra rebanada, la partimos en trocitos y con ellos vamos cubriendo los trozos que quedan Una vez que tenemos la base bien cubierta con el pan le vamos a añadir las lonchas de jamón york En mi caso son lonchas de pavo Encima le colocamos otra capa de lonchas de queso Y a continuación le vamos a añadir la mitad del bacon y dátiles que habíamos dorado al principio Ahora le añadimos otra capa más de rebanadas de pan empapadas de nata y huevo Tienen que quedar muy bien cubiertos y es preciso como a la vez anterior Vamos a tapar los huecos ayudándonos de trocitos con otra rebanada de pan Como verás yo no he retirado los bordes al pan porque a mi me gustan Además este pan es muy tierno y como va empapado luego apenas se van a notar Pero si tu lo prefieres se lo puedes retirar y también te van a quedar muy bien Ahora al igual que antes vamos a colocar otra capa de jamón york o pavo Otra de queso Y la otra mitad de la mezcla de dátiles y bacon que nos quedaba La extendemos bien Y colocamos una última capa de pan empapado Tapamos bien todos los huecos Y le vamos a verter la mezcla sobrante de nata y huevos Por último espolvoreamos con queso rallado toda la superficie Y nos lo vamos a llevar al horno a gratinar entre 5 y 7 minutos O hasta que el queso esté doradito Y ya tenemos hecho nuestro pastel de pan de molde al horno Mira que pinta más bueno Lo voy a partir para que veas lo jugoso que ha quedado por dentro Con el queso fundido, el bacon, los dátiles Acompañado de una ensalada Tienes una comida o cena en un momento ideal Bueno pues ya has visto lo fácil que es preparar este pastel Y de verdad ya verás que tierno y jugoso queda por dentro No solamente por el queso sino que como las rebanadas Van empapadas en esa mezcla de nata y huevos Eso hace que esté mucho más jugoso En cuanto a los ingredientes Si tú le quieres poner otros Los puedes cambiar por los que más te gusten Omitir una cosa o ponerle el doble de otra Eso ya va a tu gusto A mí por ejemplo con los dátiles me encanta Porque esa mezcla de lo dulce y lo salado Es un sabor que me gusta mucho Pero tú se los puedes omitir O ponerle otros ingredientes que te gusten más Y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta Y déjame aquí debajo tu comentario Dime si te ha gustado, qué ingredientes le pondrías tú Cuéntamelo porque además me encanta leerlo Y siempre te contesto Y si no lo has hecho todavía Suscríbete a mi canal Es totalmente gratis Pinchas la campanita que tienes al lado Y así cada vez que yo suba un vídeo nuevo O Youtube te lo va a notificar Y no te los vas a perder Visita mi blog www.enmisalsa.es Ahí tienes también la receta escrita Te la puedes descargar La puedes imprimir en PDF Te lo pongo facilísimo Y nada más Un besito Y nos vemos en la próxima receta Chao No olvides echarle un vistazo a la caja de descripción Ahí te dejo escritos todos los ingredientes y las cantidades También te dejo enlaces a otras recetas de mi canal Y otras muchas cositas que te pueden interesar Un besito Chao Chao